104.3 Una nueva experiencia Hola amigos, soy Fede Vareiro y hoy, junto a Agustín Genoni, en nuestra columna musical Aquí en Todo Pasa, vamos a meternos con una relación de dos que se fueron nutriendo a lo largo de los años Con la que nacimos, crecimos desayunamos, merendamos cenamos, bueno Así yo no Así no La música y la televisión a través de canciones Demasiado esfuerzo, vamos a carajo, mierda Grandes e inolvidables momentos y otros más olvidables y menos grandes ¡Paisón! ¡En ritmo de la noche! ¿En serio? Totalmente Todo esto, en nuestra columna de los miércoles en Todo Pasa Fede Vareiro, Agustín Genoni Miércoles en Todo Pasa Qué impresionante, ¿no? Qué recibimiento Qué alfombra roja radial les tiramos, ¿no? Ya me achiqué Qué fuerte Hay un tráfico de influencias ahí Hay una charla Está muy bien Gracias Como siempre Germán y Altero ¿Cómo andan? Buenas tardes Bien, muy bien, chicos La verdad, como siempre ilusionan con los temas Ya tanto como que nos empezamos a imaginar de qué van a hablar No nos queremos meter antes de tiempo Contemos que recién hablamos dos segundos Sí Me dijiste No entendí No saqué quién era el de la foto que pusiste Pongo esta foto sola para no decir más Claro Yo dije No saco quién es Arroba Agustín Genoni De paso Para revelar el misterio Bien Ahí va Y había como una una misteriosa foto que era Pachu Peña No lo saqué Sobre un edificio postado sobre un edificio Y era como esta imagen va a derivar en la columna A ilustrar un poquito Porque hoy en estas columnas musicales que venimos haciendo todos los miércoles Es eso que presentábamos recién en la apertura Una relación linda por ahí Ustedes de una manera más directa más activa seguramente involucrados en programas en donde por ahí colaron una cortina pusieron quisieron generar un clima con tal canción Total ¿Pasó eso en algún momento? Sí, sí, por supuesto Contaba el otro día El primer programa que hice un poco más grande en Televisión Abierta se llamó Locos por el Fútbol Yo recién empezaba y como no vas a conducir el programa como bueno qué bueno ¿A quién querés para que haga la apertura? Yo puedo elegir Hermoso ¿En serio puedo elegir a yo quién? Willy Kruk le dije Claro Hizo la apertura de Locos por el Fútbol Willy Kruk no se la acordará nadie La grabó a la tarde después del mediodía la grabó Tardó 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 Pasos horarios Por ejemplo Qué buenas anécdotas que metió y las que no metió o sea las que sugirió Tiene buenas frases tiene grandes frases Imagínate eso fue en 97 así que desde ahí que ahí está Hermoso Exacto Yo nunca propuse una vez hice un programa muy poquito tiempo en Canal 7 2016 y para abrir había puesto un tema de Beyoncé pero no me significaba tanto la verdad lo estoy contando solo para No era tan relevante para mí En Arde Troya también que es un programa que yo la verdad le tengo mucho cariño elegí el tema de las pelotas cuando podrás amar para cerrar para el cierre y un día porque me parecía porque significaba para mí en lo personal era un viaje a Costa Rica con amigos donde quemamos para qué ese disco entero de punta a punta y me parecía que era un tema fogón que era un tema y en realidad me enteré después que era un tema perdido de ellos que un disco perdido y un tema perdido que desaparece te lo estoy por hacer un poco larga la historia que la voy a reducir y Germán me dijo vos sabés que era un disco perdido era un tema perdido lo tuvimos que reeditar lo reeditamos y se agotó al toque salió esperando el milagro donde ellos querían cortar otro tema y la compañía creo que quiso cortar Será que era muy en la línea de cuando podrás amar y a partir de ahí empezaron a hacer un set acústico de seis canciones donde incluían algunas de estas de estos temas hermosa canción hermosa y estaba muy muy perdida realmente hermoso bueno ese vínculo también nosotros dos con algo más como televidentes obviamente de canciones no necesariamente que sean cortina en algunos casos sí y fueron elegidas por algún motivo para ilustrar a un programa más icónico momentos que nacieron casi espontáneamente en programas y esas cosas seguramente todo el que está escuchando todo pasa en ese momento tiene un programa favorito o tiene una canción que la linkea más al programa que al artista en esta columna que también podría ser te faltó él hoy vamos a tratar de incluir todo imposible ya trending topic faltó te faltó él vamos directamente al uno como para meternos un poco en clima en la cuestión digamos a ver si sacan de qué es esta canción agarro me levanto me voy hago la columna en cuero hago una pisa para cada uno a ver doy una pista para no desorientar tanto no es de tele es de una película música incidental o es una canción conocida arranca arranca en algún momento está lupiado está lupiado bueno ya voy a eso porque si no vamos a estar vamos es la canción de Juan Moreira de la película había que esperar había que esperar claro es que había que esperar Nazareno cruce el lobo y Juan Moreira dos temas el tiempo es tirano también resulta que se estrena esta película en 1973 una pareja una conocida pareja va a ver la película estreno estamos hablando de una película dirigida por Leonardo Fabio Leonardo Fabio protagonizada por Dolpho Ovean esta pareja va a ver la película se enganchan le gusta vuelven a su casa y la mujer de la pareja le dice me gustó mucho la película pero sobre todo me gustó la música debería llamarlo a este muchacho para hacer algo y trabajar con respecto a algo este señor que era director de cine lo convoca a Luis María Serra y le dice mira tengo una película La Mari La Mari protagonizada por Susana Jiménez Susana Jiménez Susana Gonzón entonces agarra dice bueno podes hacerme la música de la Mari música de la Mari le encanta había ya una relación simbiótica ahí muy linda y en un momento después de hacer todo eso dice che tengo que pedirte un favor porque mi mujer va a empezar un programa en televisión está muy metida con lo que hiciste con tu trabajo tengo el decorado el decorado es una cuestión así media como de de reina señorial señorial es por un año porque dice que a fin de año se retira aparentemente entonces vamos rápidamente la canción es la emperatriz y es esta 02 querían meter emperatriz que buena palabra que linda palabra Luis María Serra entonces compone es original para el programa la canción tal vez que sonó durante mayor cantidad de años en la televisión argentina sin duda definitivamente bueno este señor no solamente se ocuparía de la composición de esta canción sino ¿puedo preguntar si es un temazo? para mí lo es afirmalo sacale el síndrome es un temazo que se pega mucho es un temazo para mí lo es hit mirá aparte te lleva y aparte es ella es señorial es aristocrático es el you never vocalón de Birt o lo convertimos en eso por quien es por quien es mirta bueno es que eso también es lo que nosotros estamos trayendo la gufanda si si como brazos arriba de hecho hace poco escuché una versión te acuerdas que vi un chico que hizo esta versión si cumbia drive cumbia drive ahí está de hecho Luis María Serra compuso voy a leer porque no me acuerdo todo el tema de mirta la noche de mirta mirta de américa siempre mirta dulce mirta brillando mirta y el opus mirta todas las canciones que suenan hay un featuring de pitbull en el disco soy del opus mirta el opus mirta en el 03 había otro este que es como el lado B no es el hey shoot pero si este lindo para el verano para el verano desde el costa galán desde el costa galán las últimas veces pero tantos años en el ermitage por favor cuando armás el clerico ponés este y empezás a mover de acá es medio es medio ahí llegan invitados Carlos Meren bailando y baila nos puede mostrar un poco como baila señor presidente que lindo así empieza esta relación entre la música y la tele con algo que identificamos claramente y que empieza a derivar a otras cosas Luis María Serra entonces es el autor perfecto el 0-4 un momento que todos vamos a identificar creo yo que pedazo de cabeza se parece a alguien que ve aquí en el diario no se hacen policiales espectáculos que Paul te digo que este es el que nos robó la música de nosotros viene tu instanxado viene tu instanxado claro está clarísimo mulando nació en el tren de la serie de los Beatles para incluir increíble tremendo ya está quedó inmortalizarse como cortina de video match 94 esta es la apertura yo también ha sido un programa fuera de juego mismo año teníamos I'm Down un tema de los Beatles también pero en versión a los Mead muy en esta línea claro me parece yo iba al colegio a dos cuadras donde grababan Pablo y Pachu en la esquina era espectacular Pachu confundido sí era tremendo viste cuando alguien daba información le daban información a Gabriela Guimarey y lo dan eso bueno qué lindo ¿sabes cómo llega? hay una pregunta que sobrevuel y casi que se transforma en una especie de mito nosotros arribamos a dos posibilidades o a tres posibilidades la primera que encontramos es Federico Ruiz que fue un musicalizador de Telefei y de Match particularmente histórico consultamos acá la producción Marto C.F y Fede dice ¿qué dijo? dice no no tengo idea llegué y ya estaba perfecto llegué en el 90 y ya estaba otra posibilidad es Luciano Junior también primo de Marcelo Tinelli integrante fabulosos Cadillacs en una época fabulosos Cadillacs tocaron en el primer matrimonio de Tinelli con Soledad Aquino me vuelvo completamente increíble increíble dato pero cómo en un bar en San Isidro hubieras ganado en un dato ayer con esa increíble hermoso pero ellos creo que es el disco es el ritmo mundial de fin de los 80 88 creo hacen una versión de Twitter and Shout y dijimos bueno el primo por ahí no sé qué Marto mensaje a Luciano Junior ¿qué dice Luciano Junior? no ni en pedo la tercera posibilidad que arribamos a nosotros si eso también queda como abierta porque es bueno no sé Tinelli Badia Badia fan de los Beatles y un poco inculca esa relación y nos quedamos con eso elegimos creer que es esa pero por qué este tema que ahora ya es indiscutible pero era difícil elegir esto no es un tema muy Beatles no sé es más Beatles o más Tinelli para vos más Tinelli más Tinelli además es un cover que canta Tinelli claro también es un cover eso es cierto otra cortina mítica también con una apertura que un poco ilustraba a Agus en una historia en Instagram con un pachu gigante sentado en alguna ciudad en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires en el 05 esta canción y ese docu el rock and roll cowboys no tiene este momento a mí me remite yo todavía la tengo un poquito para mí es un video match y es los ratones caminando por la calle cantando este tema nunca me gustó tanto este tema digamos y me gustan mucho los ratones tienen grandes temas pero este tal vez porque lo asocio con ese momento es un tema claro porque acá lo que pasa es me parece que es un buen tema en el caso de Twist and Shout me parece que lo que sucede es que el fenómeno televisivo termina por arriba de los Beatles sí, sí de esa canción 100% pero acá ahí compite acá compite compite obviamente esta es una de las aperturas de Video Max exactamente ambas canciones Twist and Shout y Vicio de los ratones están en diferentes momentos porque yo me acuerdo que después cambian Twist and Shout por Vicio pero en el principio del 2000 vuelven viste que las aperturas eran emulando me acuerdo Men in Black Californication esta escena de Heart of the Night de los Beatles aparte mezclaban un video de Pink estaban todos musculosos con la cara cambiada creo que era un video de Pink Men in Black con Pink en la misma presentación con Vicio de Fondo por ejemplo buenísimo hermoso pero a mediados de los 90 gana espacio esta canción Vicio de los ratones también que el video que pusiste vos en las historias es un video de los Stones que ellos están gigantes en Diagonal Norte en Lobelisco no sé en Yvice and My Baby creo que era no Love is Strong Mirá hermoso divino hermoso hermoso video match y en esta especie de relación de vuelta con la tele los momentos sobre todo también nos metemos como en la generación de momentos para eso vamos a recurrir como al al viaducto novela y hay canciones que no sirvieron como apertura pero si sirvieron para construir un determinado momento inclusive alcanzar como una especie de clímax y hasta superaron la apertura voy a ejemplificar con esto en el número 7 a ver estaba seguro que ibas a poner esta estaba seguro es una canción es Kevin Johansson y es Resistiré exactamente pero Resistiré tenía su cortina claro Resistiré Resistiré bueno sin embargo esta canción que era la que ilustraba el momento en el que ellos los protagonistas Pablo Echari Celeste Cid se encontraban intercambiaban miradas era la escena de alto voltaje era el clímax se produce con esta canción y esta canción de repente también lo que sucede es un artista como Kevin que hasta ese momento no estaba dentro del panorama de la escena un perfil más bajo un registro de hecho tenemos un testimonio de Kevin que lo hizo para nuestro podcast Más Música Más Emoción y nos aclara un poquito cómo vivió ese momento y qué pasó con la canción en el 8 Gonzalo uno de los momentos del tema Da With My Baby en Resistiré fue pasar de ser un artista de culto a ser un artista mainstream digamos al gran público argentino en este caso un tema en inglés que yo decía uy no un tema en inglés van a pensar que hago solo temas a la Barry White un poco de eso de hecho la canción esta la primer digamos una de las posibilidades de título era Barry White Meets Nirvana para graficarlo un poquito como la proto canción se llamaba así y después el testimonio seguía y nombraba me acuerdo a Natalia Oreiro que en ese momento sacaba una canción que lo invita a Kevin a cantarla y él se desprende un poco y dice bueno la canción era que digan lo que quieran de Natalia Oreiro y él como dice bueno bancate la pelusa la popularidad es esto te van a putear te van a discutir y todo si hablamos de Natalia Oreiro también en la que sigue que es la 09 vamos directamente a Muñeca Bravo cambio dolor por libertad por libertad Fernando López Rossi Pablo Durán los compositores que después también rankean alto si una escaña llevan dos autores también muy vinculados a no sé me acuerdo Soy Luna como hay un montón de con la tele te diría porque los reality de tele componían las canciones eran los jurados estaban en la cocina en todo toda la tele o telefe más lo telefecístico más telefe pero igual Soy Luna también yo creo que estuvieron con Andy hizo una escalera a la fama creo que era el 13 y eran López Rossi el que ganó Madryn exacto no me acuerdo sí sí señor ganó Madryn ganó Madryn pero es el dato un dato mirá vos a favor también está como metido en esa en esa nube de compositores Rocky Nilsson también autor de todo lo que es Chris Morena pero en este caso Natalia Oreiro cambio de olor Muñeca Brava es la serie la veían Muñeca Brava no la verdad que no era la de Cholito con Arana con esa rompió todo en Israel y abrió fronteras y Rusia llegó a Rusia con ese personaje me hace un pie increíble porque un poco esta cuestión de la identidad del personaje y la identidad de la música que tiene el personaje y como le gusta por ejemplo en la próxima canción en la 10 como un poco se vincula con Gilda y en esta escena este es el audio de la escena Rocky pará Rocky pará van al santuario ¿Quieres hacer pis? No, no pará estamos llegando ¿A dónde? A cumplir un sueño Oh, qué lindo Y ahí va el santuario de Gilda y esto como el personaje de la Cholito termina siendo como inseparable de la música en este caso de Gilda Si sale hoy Muñeca Brava tendría una playlist de la Cholito del personaje Claro, claro Tengo pregunta no sé si se puede si saben el dato pero ¿Quién es el hombre que le ponía la voz a todas las publicidades de Telefea a Gomaso Súbete que hacía también otra vez en el aire otra vez en esta ciudad? ¿Es Afo Verde? ¿Es a vos? No, no es Afo Verde Ay, ¿sabés qué? Porque sí, después ya se las de Ay Pero me acuerdo Gomaso Súbete Te quiero jugar que te quiero que me desespero Porque es el mismo que también canta la de Brigada Cola también Exacto, exacto Ese mismo Perdón, yo lo tengo acá Ese es Rocky Nilsson Ese es Rocky Nilsson Ese es Rocky Nilsson Gran abrazo El papá de la chica de sacado Exacto Gran abrazo Pero una cosa es eso Otra vez en el aire otra vez en esta ciudad sí es Afo Ah, ok Para mí era la misma voz No, no Ese es Afo No, no es Afo el que canta Otra vez Una chica, ¿no? Para mí era una chica No, había una versión con un ¿Por qué se hace Afo? Ayer recuerdo a la chica No sé por qué no dije cuál es, pero Claro Y Rocky Nilsson es el de todas estas que estamos hablando Además de Chris Morena él tenía un contrato con Telefe y hacía Brigada Cola Un hermano es un hermano Todo eso Un hermano Hice brother Me vuelvo completamente loco Pero un poco eso Cómo la música está en este caso en Muñeca Brava y llega a diferentes lados Una novela que posiciona a diferentes bandas Por ejemplo nombramos a Gilda escuchamos a Gilda También Ráfaga llega a tener un público gigante en un lugar que es Rumania Y va y toca Y hoy tiene un montón de gente y un público en una plaza que lo espera y llena los conciertos ¿Por qué? Porque lo conocieron por Muñeca Brava Qué bárbaro Total Hermoso Están haciendo hasta hoy Sí, sí, sí pero revientan Tenemos una ruleta mágica Me gusta ¡Atención! Tenemos la ruleta mágica Estamos preparados Número del 1 al 43 43 Matías Martín 37 37 entonces La ruleta que ha elegido Música y Televisión A ver El vacío poco a poco ¿Sí? A ver por dónde va Muy loco No Que llegue al estribillo Sí, sí, sí Escuchá No es Valeria Sí Sí, es Valeria Yo creo Yo ya sé cuál es No sé cuál es la novela El tema sí Sí Sí, es esa Es esa Ahí te la dije Esa No la pesqué Despierta Soledad Despierta Soledad No, la extraña dama La extraña dama Luisa Culió Luisa Culió Sí Está dispuesta a vencer Empoderadísima Año 89 Canal 9 Luisa Culió Jorge Martínez Mirá vos El tenista Sí El tenista Que estaba con Gavilanes en ese momento Alejandra Gavilanes la de la isla de los Witties Muy bien Muy bien Señor Hoy en mi Ya está Tocamos una fibra bien me gusta Pasamos otra Otra ruleta por favor Número del 1 al 43 Clemente Cancela Diez Diez Perfecto Otra vez Sabes que la otra vez también elegiste el 10 Por Bochini Siempre Siempre es por Bochini A ver Esta te la sacaba Este fue mi cuñado Más o menos Bueno Fue Sí Montaña Rusa Montaña Rusa Sí Año 94 Canal 13 Marra Sí Todo cambia Todo cambia No era dando vueltas No, no, no Todo cambia Les decían dando vueltas a ellos por las calles Dando vueltas Tenemos una última Una última Por favor ¿Qué número? Juan o Emi No sé quién está ahí cerca Elige Juan Quiero seguir Juan Opa, opa, opa No estaba cargado 38 A verte Marraqueta Musical, Televisión Sí Me parece Este es el verdadero 1 El 1 Este es Carlos Mellino Este es Mellino Con Lerner Junto a Lerner Que, como toda gran canción Tiene una historia increíble Un día estaba Lerner en su casa Vino Mellino Hicieron la canción Tipo quedó ahí Lo llamó Maestro de Weiman ¿Tenés una canción? Sí, esta Listo Pero una canción Con una emotividad también La banda del Golden La banda del Golden Rocket Escucha No habrá que volver a empezar Si nada va a cambiar Juntos para siempre La historia no ha terminado Que el Golden Rocket no arrancaba Que por eso lo empujaban tanto No podía arrancar Vivimos una historia sin final Escuchalo acá En el mismo sentimiento Y así estaremos juntos Hermoso Araceli González Gloria Carrama Marisa Mondino Fal Carolina Fal Eleanor Laura Wexler Sí, claro Claro que sí Fabián Bena Diego Torres Perdón Julián Weich Y esta es la novela Nos ponemos conejo Esta es la novela De la cual Diego Torres Empieza a tirar sus primeras canciones Claro Hasta él al piano Con el pelo largo Estamos juntos La presentó en la banda del Golden Rocket Cachorro Lopea Y graba el disco Mirá Piel de gallina Cachorro Lopea Formó parte de un sketch humorístico No, no, no Como ahí La Cachorro Lopeó Ah, bien, bien Cachorro Lope Total Bien Canciones que nos unen A esta cuestión de la televisión Que no nos separa Por último vamos a ir a A un episodio que tiene que ver con Canciones que surgen dentro de los programas de televisión O sea, en esta es una dirección que es un poco más opuesta Claro De fenómenos que hay televisivos Una canción en un caso no tan espontáneo Y en otros muchos más espontáneos En el primero vamos a ir rápidamente Amén El audio 15 Bien Te muevo Un éxito La tele Lo lleva a un lugar Digamos ya Magnificado Todos los niños Amaban a Peñón Fijo Y seguramente hay una historia Detrás de esta canción Preguntada tal vez La pregunta nace de un gran periodista que tiene la Argentina La vamos a escuchar en el 16 y espero que puedan detectar quién es quien hace la pregunta a Piñón Fijo ¿Cómo creaste Chuchuá? ¿En qué te inspiraste? Me gusta lo de Chuchuá La repregunta de Chuchuá ¿Cómo fue? Todo terreno Yo no soy el creador de Chuchuá Viene una nena en un cumpleaños Sí Y me dice Payaso tengo una canción para enseñarte Pasó el cumple Se va la nena Me voy yo Y me dice la nena No me escuchaste la canción ¿Qué canción, mi amor? El Chuchuá El Chuchuá es un popular anónimo Que viene de no sé dónde De qué boy scout de Europa Y yo hice esta versión Y bueno, se popularizó Así mucha gente piensa de que soy La buscaste a la nena Es el autor Increíble eso, ¿no? En Carlos Paz fue eso La buscaste a la nena No Y a la nena le debe Compré un helicóptero y la vamos a salir a buscar Bien Nos regalías Y por último, una canción o un conjunto de canciones Pero pará, es el autor para mí Bueno, hasta ahí que dijo No, no es mía Es de una nena O dijo, sí, es mía Hay que Ah, ok En una nota puede decir lo que sea Pero la registró su nombre, es suyo Seguramente Ahí que está en nombre de Fijo Es una nena Y el fichero está él con la foto de No la verdadera Digamos la de payaso No, no Obviamente Esa es la verdadera Esa es la verdadera ¿Cuál es la verdadera? Esa es la verdadera Y otra que por ahí es un conjunto Un puñado de canciones Que surge también de una novela Y que después saca un disco Vamos a la 18, Gonzá Atención Corio incluía instantáneamente De los brazos Tema Tremendo Estamos hablando de El rey Sol Marquesi Estamos hablando de Mariano Martínez En ese personaje Que hacía esta canción Que acompañaba a la serie Son Amores Son Amores Exactamente La cortina de Son Amores Era de los decadentes Me acuerdo Estoy acordando ahora Que vienen y que van Hay una Es la época Seguimos en la época Que el peor nos vestíamos Esa es Afirma Clemente El año 2000 Peor época Pero Mucha campera con corderito Ahí que no está tan mal Cabretto usaba Unas camperas que decían Soccer De una marca Que las trajeron Todos los colores Italiana Y la de Apple Esa otra marca Exacto A mí lo que Lo que más me llamó La atención de esto Fue que Nos metimos un poco Con el tema de la composición Y esto Y chequear De donde salió Los créditos Figuran Mariano Martínez Mirá Facundo Espinosa Que también formaba Parte del elenco Claro Que es actor Y que también Es músico Y también figuraba Otra persona más Que después terminó Siendo Tecladista de Virus Cuando volvió Virus Pero bueno Quizás esto fue Como la puerta De entrada Decir mirá Yo hago este laburo Bien perfecto Y Moura Le abrió Marcelo La puerta Y ahora el señor Está tocando con Virus Y arrancó acá Pensando en cosas Que salieron de programa Y fueron disco Hace poco Sergio Gonal Grabó Cuando pueda Me vacuno Es la visión Excelente Exactamente Sí Teníamos también Toda una ventana Por ese lado Que decidimos En esta No, no fueron Marta la número uno No fueron para ahí Marta El cuarteto obrero En otro momento Pero sí fuimos también A otra cumbia En la 17 Año 2007 También Un año revisitado Que mirá No nos metimos En esta canción Canciones que surgen De prueba de televisión Osito y Jonathan De Gran Hermano Levantaron un programa De CQC una vez Para hacer el falso casamiento De Osito y Jonathan Llegamos al canal Y dijeron No salen al aire Te encantó Total Clemens Se metió Un par de informes Ahí que se reciclaban Sí Obvio El beso del Osito El beso del Osito Hubo un tema legal También Había un tema legal El Gran Hermano 2007 Es el que gana Mariana Mirra Digo bien Exactamente Me vuelvo completamente loco Y vamos a otro programa También Generacional Ya no nombramos Pero tuvo momentos Cápsulas Que yo recuerdo escuchar Celebrar En la 19 Vamos a ir de lleno Un apoyo visual También increíble Sí, claro ¿Cómo surgió esto? Surgió porque Un oyente De Basta Mandaba canciones En el Mundial 2002 Y un día En ese momento La tendencia de las radios Era Le llamo a un oyente No lo hagas pasar Bueno, nosotros Invitábamos a todos Y así conocimos a Mike A Miguel Sino Era un oyente Rana Tronic Era un oyente Que mandaba mensajes Y canciones Canciones de Bielsa Canciones de Niembro Canciones de Lieberman De Clos De las cosas con las que hablábamos Sobre todo De fútbol Y cuando hicimos el programa Ardetroya Armamos nuestro propio ranking Editando Lo genial es que los hace cantar Le sube un pitch Le baja uno Y entonan las personas Por ejemplo Acá Mirta Algo más habitual hoy ¿Viste? Pero estamos hablando Del año 2013 2003 2003 2003 2003 2003 Y hubo algunos hitazos Como el de Fantino Que cuando volvió De sus vacaciones Me dijo Desde 6 a mi casa 3000 personas Me hablaban del guanaco ¿Lo podés explicar? ¿Lo podemos escuchar? Sí, por favor Un guanaco Un recurso de moda No sé qué pasó Lo usaban en un boliche Y Usain festejó un gol Bailando como el guanaco Interminables referencias Tiene Esto lo tenía borradísimo De la cabeza Un guanaco flaco 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 Fue usado Fue usado Hermosa Aparte los nombres Que le ponía a Mike Era muy ingenioso Siempre tenían ¿Vos te enterabas Al aire De cómo era Estaba iba viendo El proceso un poco Iba viendo Corrigiendo Pero me gustaban todos Hizo como 50 No sé cuántas canciones Había un montón Cantar a Mariana Fabiani A Luis Majul ¿Dice placo? Ante Garmaz ¿Dice placo? Flaco Flaco Pero es casi un placo En el 20 también Uno más De Arde Troja En eso estamos hablando Este la cantaba yo El Fulminante Que era un juego Que hacíamos junto con Diego Ripoll Que era malísimo Y un día me sorprendieron Estas sí me sorprendieron No sabía Pero eran Tres o cuatro frases Que yo usaba Llévatelo tú Llévatelo tú Buenas noches Una vez más 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 No queda más No queda más Era el cierre Exacto Estaba muy bien Aparte la música está buena Sí Esa es la base de Divi Boulevard Sí, claro Divino Divino Canciones esto Que surgieron de momentos Yo tengo una Y quiero cumplirle Un sueño a Agustín A ver Pará Una canción que por ahí No llegó tal vez A los estadios No se editó No se grabó Pero surgió espontáneamente En un programa de 21 Año 2002 El programa era ZAP Dame una G Dame una U Sí, total Dame una I Dame una D Dame una O Nunca pensé que íbamos a poner Gido Zú Gido Zú Gido Zú Gido Zú Gido Zú ¿Esto qué es? ¿El Larva o el Laucha? El Larva 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 Y ponían después In Framing Man Y bailaban Una de las mejores coreografías Bailadas por Gido Zuller Agarrando su cinturón Y haciendo un movimiento De pelvis Un cintura hermoso Un momento que me encanta Un momento dorado De los mediáticos Los mediáticos En su pico de gloria Incluso creo que hubo una marcha De los mediáticos Estoy para contar que vivía Enfrente del teatro De Patricia Palmer Cuando sucedió El escrache De Jacobo y los mediáticos Contra Patricia Palmer Tremé Alguien lo tenía que decir Y fueron ellos Corta Listo Hemos de alguna forma Concluido Esta columna Donde intentamos Traer momentos televisivos Cuando se empiezan Con la música Tenemos una Tenemos una Con la que nos Sí porque hablamos De mediáticos Y pongámoslo por ahí Un ratito No sé si quede sonando Pero la 22 sí Para mí Justamente Con el tuit De Machito Ponce De estos últimos días Samantha Sí Temazo para mí Fuerte Donde Le reconoce a Mauro Le reconoce a Mauro Que sin Mauro No hubiese existido En este momento Y él le hubiese podido Sacar esta canción Gilay de rodearse Con lo poderoso Si él no sacaba Esta canción Temazo Si él no sacaba Esta canción Que iba a hacer Con todas esas cosas Que se quería comprar Bueno No lo sabemos Pero fue un hitazo ¿No? Sí En esta no te va a poner La gozala Esa es otra Es igual Que Machito estuvo En otra banda Desacados Que la nombraste También Mirá Sí, sí, sí Fue director de radio Es verdad Inclusive A pesar del apodo Que hoy está Muy fuera de Fuera de época Pero está deconstruidito Machito no va No va Machito La catedrita Machirulito 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 Bueno Eso ha sido todo Hasta Una primera emisión Porque la verdad Es inabarcable Como decimos siempre Pero es cierto también Y aparte es verdad Que hay muchos apartados Podrían haberse metido Con bandas internacionales Que tocaron en programas Hay muchas cosas Habíamos pensado Hay una bala Una bala en recámara Que ve a hacer Con programas por ahí Que le dieron un lugar Realmente en vivo A la música Y que desde ahí Construyeron Total Y de Badía y compañía Teniendo a espineta Tocando en vivo Cosa que no sucede En ningún otro lado Por ejemplo Sí, sí, sí Vamos por ahí Yo recordé un momento Hablando de rankings Que fue cuando Todo por dos pesos Hizo llamen a Moe Que fue Cerati A tocarla en vivo Impresionante Hay un playback Pues estuvo buenísimo Hizo también una columna En últimos cartuchos Y Saborío contaba Que Cerati fue a grabar Porque fue a hacer El playback Pero él fue antes A un estudio A grabar la versión Espectacular Ah, bien Ah, lo tenés Lo tenés Lo tiene en punta Desde que arrancó El nuevo ciclo Lo tiene ahí No lo puedo creer A ver, pero Hay que escuchar Es de Pablo Ahí va A mi hijo Las canciones Las canciones como dentro De todo por dos pesos Son como reinterpretaciones Como dentro Increíble Geniales Vamos a ir Vamos a ir Al lado humorístico Musical televisivo En cualquier momento Gracias chicos Gracias A ustedes Fede Vareiro En redes Lo encuentran Agustín Genónis Exactamente Así los encuentran Y después revivimos Todos los contenidos En nuestras propias redes Por supuesto Hasta acá Dale